Buenas tardes a todos. Yo estoy en la presentación del Presidente Comunal, Santiago Vázquez, que es un orgullo para nosotros que estén presentes todos ustedes hoy y agradecerles por su función tan honorable que es para nuestra sociedad. En este momento me ata muy cerca a la función que están cumpliendo los canes. Yo soy médico veterinario y ya hemos trabajado con la Asociación de Bomberos de acá del centro, dando algunas charlas sobre el manejo de los animales. Y también ofrecerles cualquier situación que ya hemos tenido contacto con los bomberos que necesitan los canes, estamos totalmente dispuestos para ayudar a los que lo necesiten. Sabemos que ustedes cumplen una función muy importante con los canes. Sabiendo las virtudes sensoriales de estos animales, el hombre sí supo aprovechar para darle una educación que ustedes la realizan para dar ese servicio tan fundamental que es para ayudar a la sociedad. Como decía recién el bombero, tienen un techo, pero ese techo a veces es muy importante para solucionar una ansiedad social, poblacional o familiar, ¿no es cierto?, para encontrar una persona, para ayudar a una persona que lo esté necesitando o encontrar el destino de esa persona perdida. Así que realmente los felicitamos a San Carlos Sur, bienvenidos y estamos dispuestos a lo que ustedes necesiten para estar a sus necesidades. Desde ya, muchas gracias a todos.